hoy nos acompaña pilar ramírez oftalmóloga de la fundación mafre más de 25 años de experiencia con formación en el hospital la fe y estancias formativas entre otros sitios en francia y reino unido bueno es todo un placer tener de aquí pilar qué tal cómo estás muy bien muchas gracias por invitarme encantada estar con vosotros bueno estamos en el ecuador de esta serie de hábitos saludables de fundación mafre hemos visto ya cosas como salud mental hemos abordado hábitos como fisioterapia y demás nos toca hoy adentrarnos en el mundo de la salud ocular se presta suficiente atención a este tema bueno vamos a ver yo creo que en nuestro día a día estamos muy ocupados tenemos mucha prisa y normalmente si no nos molesta algo no nos duele algo pues no vamos a no vamos al médico por lo menos es lo que yo veo en mi día a día en las consultas es verdad que si tenemos algún antecedente familiar de peso que nos haya marcado pues sí que esas personas tienen como un hábito inculcado de ir a sus revisiones y hay otros años van viniendo aunque no sientan nada porque tienen cierta preocupación pero si no normalmente se se obvia habría que hacer campañas más en promoción de la salud y para que la gente venía a las consultas a revisarse claro eso es lo primero que te iba a preguntar porque no existe esa costumbre no de hacer revisiones periódicas en este tema cada cuánto tiempo recomendarías una una revisión aunque tú veas bien o lo sientas que estés bien cada cuánto tiempo más o menos habría que ir a revisarse pues una vez al año sería perfecto una vez al año a tiempo a ver si ha parecido algo a tratarlo generalmente a tiempo y si no pues pues aplazar al siguiente año y seguir revisando vale estupendo la gente en general valora la vista como uno de los sentidos más importantes en el sector de los videojuegos en general y más en los deportes electrónicos sin embargo los estudios informes mencionan que más de la mitad de jugadores o personas del sector tenemos problemas de vista por lo menos se habla de fatiga ocular en qué consiste exactamente la fatiga ocular sí bueno la fatiga ocular es un conjunto de síntomas y signos que aparecen pues como bien dice el nombre cuando el ojo se fatiga cuando se fatiga cuando hacemos trabajar mucho y cuando hacemos trabajar mucho o cómo hacemos trabajar mucho al ojo pues por ejemplo cuando hacemos un trabajo continuado de fijación de enfoque generalmente es en un punto cercano el músculo ciliar que es este músculo de aquí trabaja en el ojo hace se contrae y se relaja y mediante estas fibrillas que van ancladas al cristalino pues hace que es la lente natural del ojo que es el cristalino pues se vuelva más negada o más gordita y nos permite así pues ir haciendo el el enfoque de la luz que entra en el ojo en la retina en la retina entonces cuando dejamos ese músculo cuando cuando estamos enfocando y ese músculo está permanentemente contraído pues es como cuando tenemos las manos apretadas mucho rato la mantenemos mucho rato apretada fuerte 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 cuando la vamos a relajar pues que nos duele y nos cuesta abrirla pues esto es lo mismo en ese músculo del ojo se fatiga de estar tanto tiempo enfocando luego cuando hacemos esas actividades que bien cerca pero ya no sólo no estoy hablando de eso lo de pantalla sino de papel de costura de cualquier cosa que sea de prestar atención entonces esas actividades nosotros por la atención que estamos manteniendo inconscientemente abrimos más los ojos y parpadeamos menos qué función tiene el parpadeo tiene la función de restablecer la película lagrimal el ojo es una mucosa y tiene que estar siempre humedecida la película lagrimal se encarga de mantener la superficie del ojo húmeda para que el ojo funcione bien entonces si no parpadeamos la lágrima se evapora el ojo se reseca entonces tenemos la fatiga por el músculo que está contraído constantemente más luego el problema añadido de la sequedad ocular todo eso nos crea ardor quemazón irritación o enrojecimiento conjuntival o palpebral visión borrosa incluso visión doble muchas veces dolores de cabeza localidad localizados en la zona ocular un montón de cosas por estar haciendo trabajar demasiado tiempo a los ojos muchas veces nos pasa eso tenemos un dolor de cabeza no sabemos por qué es ya sabemos cómo somos los españoles de bueno me tomo un ibuprofeno y ya se me pasará en unas horas pero quizá si fuésemos este tipo de revisiones y viéramos que esto se puede solucionar pues a lo mejor con ejercicios que vamos a mencionar después como los temas de cambiar el foco de vista y demás que eso luego nos comentarás tú lo que procede pues se podría solucionar mucho antes y no llegarían ni siquiera estos dolores a producirse te quería comentar el caso de blitz y un jugador de dota 2 cual profesional conocido por jugar entre otras cosas en navi tuvo problemas con la vista en general por largas sesiones de uso de ordenador y pantallas y bueno hasta tal punto de que el médico a sus 24 años le recomendó retirarse parcialmente y tomarse en merecido descanso porque pues eso estaba bastante mal aún así él desatendió los consejos del médico incluso se negó a ponerse gafas porque bueno pues le decía como que no se sentía cómodo con ellas mientras jugaba qué puede qué consecuencias puede tener no atender los consejos del médico en este caso sí he leído el artículo y obviamente han trascendido los detalles de la historia clínica como como es normal pero es claro que debe ser un caso bastante grave por las recomendaciones que le han dado no seguir las recomendaciones pues pues está está muy mal obviamente porque hay que hay que hacer caso a los médicos para 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 porque están ahí para cuidarnos entonces cualquier persona en su caso necesitaba gafas no se las puso cualquier persona necesito necesitas gafas si está dispuesta en la pantalla va a muchas horas va a crear una una fatiga visual incluso puede llegar en casos muy muy extremos hacer un lo que llamamos un espasmo de acomodación y que es decir que el músculo que nos ayuda a enfocar que hemos mencionado antes se queda como completamente paralizado y luego aunque intentemos cambiar el enfoque y mirar más a lo lejos no se va a poder relajar y nos nos crea una visión borrosa que puede durar bastante y puede ser bastante difícil de revertir a veces tenemos que utilizar medicamentos que nos ayudan a relajar ese músculo e incluso llevar una terapia durante mucho tiempo durante varios meses para conseguir relajar ese músculo y volver a enseñar al ojo a hacer el juego de enfoque y desenfoque y luego también por otro lado pues seguramente habría una sequedad o bueno habría en este caso y en cualquier caso se puede generar una sequedad ocular por estar mirando la pantalla constantemente que puede llevar más que la titis pues muy severas y supongo que eso es lo que le esos conjuntos de dos cosas es lo que le provocaría de las molestias y le forzaría a estar distanciado de las pantallas tanto tiempo es que es cierto pilar que los jóvenes estamos horas y horas y horas delante de las pantallas al final no sólo ya en nuestro trabajo incluso ahora se estudia con ordenadores en muchos colegios ya se incorporan tablets y cosas así en nuestro tiempo de ocio también vemos pues simplemente series o incluso a nuestros streamers favoritos también jugamos mucho a videojuegos evidentemente en este sector y en relación a todo esto en qué consiste el síndrome visual informático el síndrome visual informático es todo lo que hemos comentado antes de la fatiga ocular cuando se produce dentro de las pantallas a todo lo que he dicho antes de la fatiga ocular que podía pasar pues leyendo papel haciendo trabajo de costura haciendo trabajo de detalle de relojería de joyería todo eso que he comentado antes de temazón ardor visión borrosa etcétera todo ese conjunto de sistemas pero cuando estamos mirando la pantalla ya sea tablet ordenador móvil una cosa global a otra vale oye te quería comentar otra cosa de la que se habla mucho pero la gente tampoco está tan informada realmente y es el tema de la luz azul todo el mundo habla de luz azul de filtros para luz azul en general programas que reducen la luz azul de las pantallas que es exactamente la luz azul y por qué es tan perjudicial la luz solar que percibimos todos los días ya lleva luz azul y es verdad que esta parte de ese espectro son unas ondas de alta energía y de longitud de onda corta que producen un daño oxidativo en el ojo y en la retina qué pasa que también esa luz la necesitamos para nuestro día a día para nuestra salud porque porque nos mantiene alerta nos ayuda a la memoria y nos ayuda en el ritmo en ciclo de sueño a vigilia de hecho si estamos o si usamos mucho las pantallas cuando estamos cerca de irnos a dormir pues así de forma muy continuada nos puede llegar a alterar el ritmo sueño vigilia con la luz azul la necesitamos y el ojo tiene mecanismos para protegerse del daño que nos puede producir tiene compuestos en la retina que nos ayuda a metabolizar o a bloquear el daño oxidativo que nos produce que pasa que ahora estamos preocupados porque aparte de la luz solar pues tenemos otras fuentes de luz azul en nuestro día a día que cada vez pues son más prevalentes que son las tablets los smartphones las pantallas de ordenador las pantallas de televisor de led entonces qué va a pasar pues no sabemos sólo veremos dentro de unos años qué va a pasar con toda esta exposición continua porque las pantallas además es una fuente de luz azul que está muy cercana a los ojos y además le estamos dispuestos pues más tiempo más tiempo de que deberíamos entonces está claro que es perjudicial también tiene una parte buena pero en exceso pues ya lo veremos pero es posible que es que también pilar hay como un gran marketing no en torno a esto yo por ejemplo fui a la óptica me hice mis gafas y tengo un poquito poquito a poquito de astigmatismo y te dicen quieres que pongamos usar mucho las pantallas y yo pues sí me dedico a esto a pues quieres que te pongamos no sé si era pues el filtro este es un poco amarillas las ropas de luz de luz azul era muy poca la diferencia económica y bueno pues ponerlo pero claro no sé hasta qué punto es suficiente con las defensas naturales o la adaptación mejor dicho natural de mi propio cuerpo o son necesarios recursos como este también programas informáticos que disminuyen supuestamente la emisión de luz azul de aplicaciones o de bueno en general de pantallas no hasta qué punto son útiles estos recursos bueno yo pienso que toda la protección pues es buena bienvenida sea no entonces las pantallas de hoy en día es verdad bueno yo no tengo formación informática pero hasta donde se todas ya llevan su filtro y su protección las gafas de las que hablas pues si nos aportan una protección extra es verdad que no no hay que confundirse no es una protección 100% es decir la persona que vaya a tener una degeneración macular porque la luz azul dicen que puede favorecer la degeneración macular pero antes de todo esto están los factores genéticos el tabaquismo una mala alimentación etcétera entonces si tú te pones las gafas no te va a proteger 100% de eso si tienes otros factores la vas a desarrollar igualmente pero bueno algo protege protege de la fatiga ocular y frena un poco la entrada de luz azul pero bueno 100% exentas de exposición no vamos a estar antes que el filtro me pondría una corrección adecuada para no estar forzando los ojos en exceso esa es mi opinión bueno luego también tenemos no me olvidaba gotas colirios que llevan filtro eso es relativamente nuevo si llevan filtro son gotas artificiales que llevan un filtro de luz azul y de radiación ultravioleta habrá que echarle un vistazo habrá que probarlo no era por hacer el chiste ha salido solo y quería comentarte pilar además de otro tema que es súper importante y que sobre todo los que estamos en este sector desatendemos muchísimo y es el tema de la iluminación de nuestro espacio de trabajo en general voy a ponerte dos casos completamente opuestos muchos jugadores casuales que están en su casa jugando por ocio les gusta o tendemos a ponernos la habitación a oscuras pues porque creemos que nos vamos a concentrar más o porque estamos más cómodos etcétera y estoy seguro antes de que me digas nada que esto tiene que ser malísimo y luego en otra dirección lo opuesto streamers como por ejemplo yo que retransmitimos en directo nos ponemos un foco frontal que está a menos de un metro de mi cara y que me está deslumbrando a lo bestia entonces comentame un poco los dos casos como lo ves y que recomendarías pues ni uno ni el otro los extremos siempre son malos es buena iluminación buena iluminación por supuesto indirecta nunca directa para evitar deslumbramientos y y luego aparte de la iluminación la pantalla siempre a la distancia adecuada el monitor tiene que estar como a partir de 50 a 60 centímetros si es monitor de tele pues ya hay metro y medio más alejado siempre la pantalla a la altura de la línea de la mirada o un poquito por debajo para evitar estar con el cuello levantado y los párpados mucho más abiertos con lo que aumentamos la exposición de la cornea de la superficie ocular perdón y aumentamos la sequedad siempre por la altura un poquito por debajo y la pantalla perpendicular a la línea de la mirada o un poquito inclinada hacia adelante y luego muy importante la el acondicionamiento de la sala hay hasta acondicionados o calefacciones muy fuertes producen mucha sequedad en el ambiente o modificadores serían pues muy beneficiosos y sí 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 evitar el humo del tabaco entendido pues el tabaco siempre que evitarlo yo creo porque en cualquier ámbito no pues aquí todavía más otro punto en contra vale estupendo y qué más vamos a comentar bueno en general en el sector se habrá mucho o se tiene mucho en consideración cuestiones como por ejemplo la hidratación cuando un creador de contenido está retransmitiendo en directo como yo y la gente ve que no bebemos líquido en una hora por ejemplo en una hora y media rápidamente se tiende a recomendar que oye bebe agua hidrátate sin embargo con temas de vista esto no ocurre o sea no hay nadie que te diga oye llevas tres horas mirando la pantalla desde un metro quizá deberíamos hacer algún tipo de ejercicio que recomiendas al respecto a hidratar para evitar los ojos de refieres en general para aliviar pues que el músculo esté siempre en la misma postura pues en general si hay que hacer descanso no se puede mantener al ojo mirando fijamente a un punto en concreto a una distancia concreta porque entonces ya se cree que solamente está esta distancia y se olvida ya del resto por decirlo de alguna manera así fácil para que la gente lo entienda entonces hay varias pautas pero bueno una muy sencilla de recordar es la de 20-20-20 cada 20 minutos de esfuerzo acomodativo o sea el esfuerzo de enfoque descansar 20 segundos tirando a 20 pies se tira 6 metros hay que hacer hay que recordarle al ojo que hay otras distancias y hacer que haga el juego de enfoque desenfoque enfoque desenfoque claro porque si no como nuestras partidas duran entre 20 y 30 minutos yo creo que lo mejor sería a buscar un punto de enfoque diferente y hacer lo que estás lo que estás sugiriendo entre partida partida no comentar la jugada por whatsapp con ese estupendo y bueno vamos a hablar de otro tema y así por por rematar un poco estamos tocando así todo un poco bastante hay suplementos que dicen que fomentan pues mejoras para la agudeza visual suplementos en nutricionales qué tan cierto es esto o qué recomendarías tú si es te recomiendas algo o no cuéntanos sí sí hay suplementos accesibles en cualquier farmacia pero bueno nosotros en principio lo que recomendamos es llevar una dieta sana y equilibrada la dieta mediterránea que todos conocemos es nuestro mejor aliado para cuidar nuestro cuerpo y para cuidar nuestra vista de alimentos podemos destacar si acaso para cuidar nuestra visión pues bueno podría destacar alimentos ricos en ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6 como pueden ser pues en los pescados azules el boquerón atún sardinas luego el aceite de oliva algunos frutos secos como las nueces algunas semillas como girasol y lino que también son muy ricos en estos elementos y luego carotenos estos son unos instrumentos liposolubios que ya tenemos nosotros naturalmente en la retina y nos protegen frente al daño oxidativo que nos produce la luz azul de la que hemos hablado antes y también son un filtro para esta luz entonces qué alimentos tienen estas estos pigmentos pues las verduras amarillas naranjas verdes por sintetizarlo de alguna manera calabaza maíz espinacas brócoli lechuga guisantes judías verdes todo eso es fenomenal para nuestra vista luego también vitaminas que vitaminas serían las más destacables de todas las que hay pues la A la C y la E pues tenemos la zanahoria muy rica en vitamina A tenemos todos los cítricos taranjas fresas kiwis mango tenemos la yema de huevo que es muy rica en vitamina E tenemos también los pimientos que son muy ricos en vitamina C y luego los minerales los más importantes pues el manganeso el cobre el zinc y el selenio que de dónde están pues para recordar así fácilmente en mariscos de colores muy intensos como los mejillones o las gambas también en las legumbres los frutos secos con las veces de macadamia así sintetizando un poco y para destacar algunas cosas podríamos enriquecer nuestra dieta en estas cosas los suplementos bueno pueden ayudar es verdad que si una persona pues es un un niño muy mal comedor pues si se le recomienda si hay antecedentes de patología ocular de miopías grandes pues bueno que se le puede recomendar para fortalecer pero así si no hay ninguna patología de base o ningún motivo en concreto no se suelen recomendar de entrada y luego evitar pues evitar pues todo lo malo el tabaco el alcohol y luego pues los alimentos procesados los ricos en azúcares grasas saturadas todo eso pero porque benefician el que se desarrolla hipertensión arterial obesidad hipercolesteloremia y todo eso pues la larga puede afectar al ojo no porque afecte directamente al ojo es al final eso una alimentación saludable y variada mejor que cualquier suplemento está claro pero vamos que sí que por lo que dices sí que estos existen y son y son también fiables vale pues nos estamos quedando sin tiempo pilar la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros antes de irnos me gustaría recopilar o hacer una recopilación de todo lo que hemos en general de todo lo que hemos visto aquí de todo lo que nos has contado los consejos que nos has dicho y tú crees que se nos ha quedado algo en el tintero algo por mencionar algo que te gustaría comentar pues en resumen por favor acudió al oftalmólogo que él va a ser el que os va a examinar por completo el ojo desde la refracción es decir problemas de graduación hasta todo el interior del ojo y es el que mejor se puede aconsejar para cuidar vuestra vista lo más importante en las revisiones pues nada ha sido un verdadero placer y nada chicos ya sabéis dentro de poco siguiente capítulo de feel good play better